Bajada de pantalones del diario Marca tras un día histórico para el mundo del fútbol. Hoy los medios de comunicación ponen las cartas sobre la mesa. Esto no quiere decir que las cosas no puedan cambiar en el futuro o que no haya presiones para que cambien. Pero de entre todas las cartas que hay sobre la mesa, lo que tenemos bien bien claro es de qué lado está el diario Marca. Y en el lado de la libertad, ya os digo yo que no está. A las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Día 22 de diciembre, día de la lotería de Navidad aquí en España. Importante decir esto. El siguiente mensaje quiero decir. Si eres de esta comunidad y te toca el gordo, ponlo en comentarios para que te podamos felicitar y mándame unos milloncejos. Esto es importantísimo. Si te toca el gordo de la lotería, estás ahí con la familia. Bueno, sí, el champán, no sé qué. Esto es un escándalo, no sé qué. Te va la televisión a entrevistar para que cuentes que te hacía falta el dinero porque has tenido una vida muy dura, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo pones aquí en comentarios para que todos podamos alegrarnos muchísimo por ti. Y luego, aparte, me mandas un bizum. Te digo yo, tampoco quiero que te gastes mucho. Con que me mandes 70.000 euros, yo ya voy tirando. Pero bueno, es uno de esos días en los que todo parece orientado a ese sorteo y luego en las noticias de las 2, de las 3 de la tarde, pues son periodistas repartidos por España contándote la alegría de muchos e historias así un poco rocambolescas que han tenido lugar durante el sorteo. Este es un día marcado en rojo en el calendario porque siempre te dan las mismas noticias. Pero a nosotros nos interesa eso, básicamente porque a mí no me va a tocar en la lotería de Navidad, evidentemente. Sí que nos interesa el tema de las portadas, las portadas de la prensa deportiva, porque evidentemente hoy sí que yo tenía una curiosidad tremenda por ver cómo iban a enfocar el tema de la Superliga. Evidentemente había que ver qué te contaban del Real Madrid, una victoria que deja como líder para cerrar este 2023, cómo enfocaba lo sucedido ayer en Benicio Roza, etcétera. Pero lo realmente importante era ver la postura de la prensa después del día que puede cambiar o que ha cambiado ya de hecho la historia del fútbol. Un día en el que dice la justicia, señores, el monopolio este se acabó y a partir de ahora se pueden crear competiciones paralelas. Ese día, que parecía que no iba a llegar nunca, llegó ayer y han ido sucediéndose los acontecimientos. Ayer ya vimos un absoluto esperpento de los clubes españoles sujetando pancartitas diciendo gánate en el campo, joder, gánate en el campo. El que más me divirtió de todos fue el Girona, que alguien le diga al Girona qué sería de ellos si no fueran los tutelados del Manchester City. Y eso no fue ganasero en el campo, precisamente. Ni lo del Manchester City, que es un club estado, ni lo del Girona, que es un hijo protegido del Manchester City. Pero queda precioso ahí con la liga mirando por encima. Oye, gánatelo en el campo. Y luego viendo el partido del Real Madrid, en la parte de abajo a la derecha de la pantalla, todo el rato el mensaje de gánatelo en el campo, gánatelo en el campo. Que me recordó, pues eso, cuando hay una especie de guerra, o hay una guerra, que tienes ahí el mensaje institucional, que te van avisando no sé qué, que te informan de no sé cuál. Eso es la liga. Aleccionando a las masas. Gánatelo en el campo, gánatelo en el campo. Pues toma, Lucas Vázquez en el 92 de partido. ¿Os pareció bien así? ¿Lo queréis de otra manera? ¿Queréis mejor como el día del Villarreal? ¿Que metemos una goleada? ¿O preferís con la épica, como ayer? ¿Cómo lo queréis? ¿Con 11 jugadores, como el día del Villarreal, lo queréis? ¿O lo queréis como ayer, con 40 minutos en inferioridad? ¿Cómo queréis que nos lo ganemos en el campo? ¿Queréis que hagamos el tour del Bernabéu y veáis las vitrinas, cómo están llenas de trofeos? ¿Queréis ver cómo se lo ganó el Real Madrid en el campo? ¿35 ligas? ¿Queréis ver la de las Copas de Europa? A lo mejor puede impactar. Yo creo que deberíais ir sentados porque os podéis marear. ¿14 Copas de Europa? ¿Las queréis así? ¿Queréis ver cómo se gana algo en el campo? ¿Queréis ver la final del Real Madrid contra la Juventus en Cardiff? ¿Queréis ver la última Champions ganada por el Real Madrid con las remontadas? ¿Cómo se gana en el campo? ¿Pese a que te lo intentaron quitar desde fuera del campo, manipulando ya el primer sorteo de las eliminatorias? ¿Vais a dar lecciones vosotros al Real Madrid de cómo se tienen que ganar las cosas? ¿De cómo se tiene que ser campeón? ¿De cómo se tiene que gestionar tu vida en la élite? ¿Qué? Y de hecho es que los clubes se prestan a todo en este país. O sea, lo de ganar en el campo tenía su gracia, que tampoco, ¿eh? Bueno, venga, te lo compro, venga, toma, un caramelo. Cuando presentaron la Superliga la primera vez y era, parecía muy elitista, parecía que, bueno, que era una competición súper cerrada, muy hermética y tal. Pero ahora que te han explicado como si fueras tontito que la Superliga va a ser una competición abierta, que vas a tener que hacer méritos en tu liga para poder ir a la Superliga. Luego ya el tema de las divisiones, ya lo íbamos viendo y tal. Y tiene que salir Javier Tebas a mandar el mensaje institucional. Bueno, primero va a llamar borracho al CEO de la Superliga y luego va a mandar el mensaje institucional de, no, gánate no en el campo. ¿Al Real Madrid le vas a decir gánate no en el campo? ¿En serio? Bueno, pues, evidentemente, repito, los equipos haciendo el ridículo, momento cumbre de la tarde, de cuando Cádiz, Albacete y Real Valladolid dijeron no a la Superliga, lo más cerca que van a estar de Europa va a ser el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Imagínate, eso es lo más cerca que van a estar de viajar a Europa, pero bueno. A nivel de paletazos, España está llena, y lo dice un socio del Real Valladolid, que me avergonzó muchísimo ayer, el tema del equipo. Una institución como esta, casi centenaria, prestándose, bajándose los pantalones ante Javier Tebas, cuando el año pasado te maltrataron arbitralmente y te maltrataron también mediáticamente, es bastante ridículo. Pero bueno, que más allá de todo eso, hoy tocaba la prensa. Hoy tocaba Mundo Deportivo, hoy tocaba Sport, hoy tocaba el Diario Bas, y hoy tocaba el Diario Marca. Y yo ya sabía, no tenía claro quién iba a ser, pero yo sabía que alguien, íbamos a tener un outsider, que íbamos a tener alguien que dijera, yo, Javier Tebas, es lo que me pidas. Javi, lo que tú quieras. Javi, que te quiero, que te quiero, Tebas, dame la propinilla, la propina, dame la propina. Pues ha sido Marca. Marca, que es un periódico libre, que es un periódico fantástico, que es un periódico para nada vendido a otro tipo de intereses, que no sean los de la información y los de perseguir, la verdad. Bueno, pues el Diario Marca, la M roja, la M roja, se ha bajado los pantalones ante Javier Tebas. Por cierto, antes de ir con las portadas, el Barcelona ha perdido 2-3 contra el América en el bolo ese que se han ido a Dallas a jugar para ganar 5 millones de euros. Es que les sale mal todo, bastante que han ganado el dinero, pero es que ya pierden hasta los amistosos. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo, Superliga, sí, la justicia europea admite el abuso de posición dominante de UEFA y FIFA. Luz verde al proyecto de Barça y Madrid. Prohibirlo y sancionar a jugadores es ilegal. La porta se abre al diálogo, Florentino se felicita y Liga, Premier y Ceferín objetan. Abajo, en un faldón amarillo con letras negras, todo lo que hay que saber sobre el proyecto de la Superliga, formato, televisión o cuándo empezaría. Esto de cuándo empezaría, la verdad es que me parece un poquito fuera de lugar porque ahora mismo está casi en fase beta. Esto cuándo empezaría, pues dentro de varios años. Dentro de varios años y de hecho no se conoce una fecha concreta. Más abajo, Champions femenina. El Barça ganó 7-0 a cuartos y ultimátum a Alexia. Le va a haber problemas con la jugadora del Barcelona por el tema de su renovación. Frenazo al sueño Gironi. Empataron a 1 contra el Betis y perdieron el liderato. Lucas Vázquez coloca líder al Real Madrid en el minuto 92. En ese a la vez 0, Real Madrid 1. Y dicen que ya está a la venta el calendario oficial del Barça 2024. Espero que en ese calendario aparezcan marcas en rojo las fechas en las que sabremos más irregularidades que ha ido cometiendo durante los últimos años la entidad blaugulana. Y en el diario Sport, Barça y Madrid cambian la historia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que FIFA y UEFA han ejercido un abuso de posición dominante. La porte de Florentino festeja la decisión que permite a la Superliga dar un paso de gigante en la revolución del fútbol europeo. Arriba goleada del Barça y la mejor fue la portera en el Barça 7. Rosen Garcelo de la Champions femenina. Los blancos atrapan al Girona. Ambos comparten el liderato tras una jornada en la que el conjunto catalán dejó escapar dos puntos en Sevilla. Y por último, abajo de todo, Guardiola a poner la guinda a un año brillante. Final del Mundial de Clubes. Fluminense-Manchester City. A las 7 de la tarde. Mira, pues debo decir, hombre, siento ciertos picores. Me bajan unos sudores fríos por aquí, por la parte trasera, por la nuca básicamente. El hecho de ver al diario Sport y al diario Mundo Deportivo abrazando al Real Madrid. No sé, no me siento bien, no me siento bien. Me tengo que ir al baño después de hacer este vídeo. Pero lo han explicado bien. Ayer contaron muchas mentiras, muchos medios de comunicación. Que sí que pensarán los modestos, que sí no sé qué, que sí no sé cuál. Y la realidad, para empezar, es lo que dice la presa catalana. Hoy hay que reconocer que cuentan la verdad. Que de vez en cuando no está mal. Aunque sea una vez al año, no les va a sentar mal. Y es que lo que sucede ayer, lo que sucede ayer, ya veremos a partir de ahora, pero ayer, es que le dicen a UEFA y FIFA, oye, ustedes han tenido una posición dominante, no pueden sancionar, no pueden castigar, no pueden apartar, es ilegal todo eso. Se acabó el monopolio. Eso es lo que sucede ayer. Ayer, es que repito, yo vi de todo, de todo en medios de comunicación. Ayer no se creó la Superliga. Ayer no dieron luz verde a la Superliga. Ayer no se gestó ya el arranque de la Superliga. Ayer no se hundieron las ligas nacionales. Ayer lo que le dijeron al mundo del fútbol es, señores, la UEFA pues tiene su Champions, la FIFA tiene su tal, pero se pueden crear otras competiciones. Se pueden crear otras competiciones porque el fútbol debe ser libre en ese aspecto. Y ese es el gran triunfo del mundo del fútbol. El triunfo de que los clubes, que son los que generan todo esto, clubes y jugadores, puedan decidir su propio futuro y no tengan que sentarse a la mesa a decirle a Zeferin algo y esperar que Zeferin acepte o no. No, no, ahora tú tienes poder en la negociación. Eso es lo que sucedió ayer. Todo lo demás, pues ganas de intoxicar, como repito lo de que pensarán los modestos y se van a cargar las ligas. Que no se van a cargar las ligas, que no seáis zoquetes, que no se cargan las ligas, que de hecho las ligas con todo esto van a salir ganando porque hasta equipos que ni pensaban que podían jugar competición europea podrían llegar a una Superliga y solo con llegar a una Superliga estarían más años en competición europea que si llegan de casualidad a una Conference League. Pero claro, no estáis preparados para esa conversación porque os han contado que la vida va por otro lado. Es decir, os han mentido como cuando te dijeron, no, es que he llegado tarde porque me quedé hablando con unos amigos. Te mintieron, lo que pasa es que no te diste cuenta hasta años después. Y luego, pues te ponen pequeñito, hoy lo puedo entender porque la noticia es lo de la Superliga, pero sí que noto que no les ha gustado, no les ha gustado lo de Lucas Vázquez en el 92. De hecho, en una de las dos portadas hay un fondo negro en lo de Lucas Vázquez, que es en plan, joder con esta gente. De verdad, ¿podéis parar de ganar partidos? Coño, que estamos en lo de la Superliga, nos habíamos hermanado. ¿Te cuesta mucho perder ayer? Que nos habíamos hermanado, joder. ¿Lucas Vázquez de cabeza? ¿En serio? Nos vais a amargar toda la vida, hijo. Nos vais a amargar toda la vida. Que es que llegáis en Lisboa, gol de cabeza en el 90 y pico. Llegáis en la Champions de la 14 y son remontadas tras remontadas. Ahora Lucas Vázquez de cabeza, pero ya está bien. Joder, vamos a hermanarnos. Que estamos a 7 puntos, que esto es un sin Dios, por favor. Es que somos capaces de amargarle la noche a los culés hasta el día en el que los culés estaban contentos por el tema de la Superliga. Es normal que nos odien. Portadas de la prensa madrileña. Cuidado que llega el coco. Diario As. Superliga, ok. El pulso sigue. El TJUE resuelve que UEFA y FIFA abusan de posición dominante y que prohibir la nueva competición es ilegal. El torneo auspiciado por el Real Madrid tendría tres divisiones y sería gratis por televisión. Ceferín, Tebas y los grandes clubes rechazan el proyecto y auguran una larga judicialización. Arriba, Blanca Navidad. Un Madrid gris y con 10 por un hoja a Nacho sale líder de Vitoria gracias a un cabezazo de Lucas Vázquez en el minuto 92. Abajo, ni el Girona puede con el Villamarín. Petzela en el 88 le da un punto. Al Betis en otros dos encuentros de la jornada de ayer. Cádiz 0, Real Sociedad 0 y Mallorca 3, Osasuna 2. En el Barcelona, primeras dudas sobre Joan Félix. Laporta apoya su compra, pero la Junta no está convencida. En el Atlético de Madrid, renovar a Griezmann en marcha. Enrique Cerezo anuncia que el club ya trabaja para un nuevo contrato. Y por último, en baloncesto, el Real Madrid de Musa y Sergio Rodríguez impide la revancha del partizán. Ganaron 91-75 los hombres de Chus Mateo. Y ya en el diario marca la portada de la vergüenza. Con un fondo negro. La justicia le da la razón a la Superliga, pero el fútbol no respalda ese modelo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la sentencia que existe abuso de poder de UEFA y FIFA. No podrán sancionar a quienes participen en otra competición. Añade que la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Y ya en una especie de ir subrayando cositas, te dice Marca. La Superliga lo considera una victoria y hace público su proyecto. 64 equipos, 3 divisiones y retransmisiones gratis. Temas dice, me apuesto 100 cenas a que no habrá Superliga. El fútbol gratuito es imposible y no va a cambiar en los próximos 15 años. Florentino apunta, es un gran día para la historia del fútbol. Los clubes serán dueños de su destino. El fútbol no es ni será más un monopolio. Zeferin, por su parte, dice, espero que tengan una competición fabulosa con dos clubes. El fútbol no está en venta. Este formato es aún más cerrado. Atlético de Madrid, Bayern, City, United, PSG, Dortmund, se reafirman, no darán la espalda a la UEFA y no jugarán la Superliga. Y ya por último, las principales ligas y federaciones muestran su rechazo absoluto. Solo un único y tímido apoyo a Madrid y Barça, el Nápoles. Arriba, el Real Madrid cierra el año. Líder gana al Alavés con un gol de Lucas Vázquez en el 92 y aprovecha el empate del Girona. Y ya abajo, Tony Stanget dice, París 2024 mezclará deporte y cultura. Y en Opolo, la división no es buena en ningún deporte. Vamos a ver, vamos a ver. Queridos amigos del Dianemarca, me vais a poner de ejemplos al City, al PSG, al United. Es decir, ¿no os cabía un club estado o un club disfuncional más en esa lista? Bueno, sí, os ha entrado, mejor dicho, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que es un club secuestrado por gente que hace portadas en el periódico. Bueno, no pasa nada, esto es lo que suele pasar en este país. Bueno, me gusta que haya marcado su línea, el diario Marca. Es decir, al diario AS, por ejemplo, le noto que no le hace gracia lo de la Superliga. Pero te ha informado y no ha editorializado la portada. Hoy el diario AS ha hecho lo que tenía que hacer. A regañadientes, repito, seguramente. Y dejándose alguna cosa en el tintero. Dejándose alguna verdad que el público o que el pueblo o que los lectores deben conocer. Pero no han editorializado. Marca ha editorializado. ¿Qué es editorializar? Es decir, que el fútbol no respalda ese modelo. No, 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 no. El fútbol, de momento, de momento, no quiere entrar en la Superliga. No quiere decir que no respalde ese modelo. La Superliga se va a acabar haciendo. ¿Y sabéis quiénes van a ser los primeros que van a trincar dinero con el tema de la Superliga? El diario Marca. Eso sí, si tú el día de mañana compras el diario Marca, sabiendo que el diario Marca te está diciendo que tú, por estar a favor de la Superliga, eres poco menos que un idiota, luego no te vengas a quejar, ¿eh? Luego no te vengas a quejar. El tema es cómo Marca va, Marca, valga la redundancia, una línea muy clara a seguir. Marca está en contra de la Superliga, en contra de Florentino Pérez, a favor de Javier Tebas, que para eso le paga. Para eso hay publicidad institucional de la Liga, pues para que tú, evidentemente, hagas lo que te digan. Esta portada, no te digo que la haya hecho Tebas, como cuando la hace Gil Marín, pero es una portada con la que Tebas está muy contento. Está muy satisfecho porque tiene al perrito faldero lamiéndole las espinillas. Eso es lo que tiene Javier Tebas, y está súper contento. Ahora, queridos amigos del diario Marca, no tenéis dignidad, no tenéis libertad, no tenéis honestidad, no sois sinceros, sois unos pobres morales, sois unos indignos, sois pura basura ética. A mí siempre me va a hacer mucha gracia que un medio de comunicación que habla al dictado y que tiene intereses por encima, esté dando lecciones sobre que el fútbol debe ir por un lado o debe ir por el otro. Siempre va a haber más libertad, y mira que el fútbol está mal, pero siempre va a haber más libertad en el mundo del fútbol que en un periódico que tiene que esperar a que le llamen por teléfono para saber qué portada tiene que hacer. El diario Marca no tiene libertad. Os habéis bajado los pantalones ante Javier Tebas y ante la UEFA. Os habéis bajado los pantalones ante vuestros amigos cataríes como, por ejemplo, Alker Aifi. Ante esa gente os habéis bajado los pantalones. Sois ahora mismo la vergüenza de la profesión. Habéis marcado, repito, una línea roja muy, muy, muy clara. Ya sabemos todos en qué posición estáis en todo esto. Están todas las cartas sobre la mesa. Repito, te habrá podido gustar más o menos lo de AS, lo de Sport, lo de Mundo Deportivo. Te faltará más o menos información porque, evidentemente, sobre todo al diario AS, esto tampoco le hace gracia. Pero el diario Marca es el que ha cruzado la línea. El que te ha dicho a ti, madridista, que estás a favor de la Superliga, que no tienes razón en nada y que no tienes derecho, que no tienes derecho porque el fútbol te está dando la espalda. Te lo dice el diario Marca. Te lo dice el diario Marca, que tiene mierda bajo la alfombra para construir un nuevo periódico. Fíjate si tendrá mierda bajo la alfombra. La justicia le da la razón, pero el fútbol no respalda este modelo. Bueno, que lo mismo da, ¿no? Que la justicia de la razón. Al final, no tiene nada que ver. Oye, ¿quién te va a dar la razón? La justicia. Bah, la justicia. A mí mi vecino del tercero, coño, ¿qué va a tener que ver la justicia? Queridos amigos del diario Marca, hoy es un día histórico. Ayer lo fue, obviamente, pero hoy también. No os vamos a pasar ni una. No os vamos a pasar ni una. Sois el nuevo chiringuito. Pero en vez de show televisivo, por escrito. Panfleto, destruido, caduco, abyecto. Y que es una lástima que lo tenga en una pantalla de ordenador, porque si no me iría al baño con él. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.